¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jesús Chálie ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Nasas Laguna! ¡Para na rin po' kami ¡Nasas Manila! ¡Laguna! ¡Makikita po yan dito Sa loob po ngayon ¡Todo yung dito! ¡Bilihan ng mga silu! ¡Yun, siot, yan! ¡Sus! ¡Dito po dito! ¡Dito po banda yung Laguna Waterpac! So, esto es un salón, Laguna, Water, Park. Esto es un salón. No, no, esto es un salón. Esto es un salón, la Mer, esto es un salón, Laguna, Water, Park. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!